no mentía cuando dijo yo le presto al banco y el banco le presta a ustedes bien señores y señores hola que tal bienvenidos a todos ustedes a rd orlando señores y señores el tema de hoy se trata del alfa el alfa de un mensaje bien chulísimo un mensaje en las redes sociales que a mí me tocó por lo menos a mí como dominicano a mí me tocó me llamó mucho la atención ese mensaje que el alfa puso en su instagram como yo siempre estoy aquí en uno de los cruceros más grandes del mundo analizando lo que está pasando a la república dominicana y dijo algo que me conmovió mucho y se lo quiero leer a todos ustedes miren lo aquí aquí lo tengo en mi teléfono dice así es increíble como el dominicano ni viendo aprenden le buscamos la 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 quinta pata al gato por no admitir el logro de los demás lo que más me afecta es que el próximo artista si no viene con dios ustedes mismos lo destruyen o lo destruirán que no estar ya me da por el talento dominicano como es destruido por los mismos dominicanos no pisamos la manguera uno al otro por eso traté de irme lo más lejos posible gracias a mi público fiel por favor dominicanos apoyen su raza su cultura y es el artista más criticado y odiado de toda la historia es el alfa ha sido el más exitoso no es por mi trabajo ni por mí es porque llevo a dios de israel en mi corazón si yo lo pude lograr tú también puedes mi secreto no lo reveló porque de todo lo que se pone en las manos de dios ya no es tu carga es él por eso nunca me va mal todo lo pueden cristo que me fortalece tú saben lo que es aguantar las críticas más letales del planeta que son las de los dominicanos y aún así no me detengo me di cuenta que el dominicano te ama y muere por ti después que se da cuenta que eres una estrella fuera del país ahí empieza los halagos nos encanta el éxito fácil y que nos regalen demos amor y apoyemos desde cero para que seamos un país de grandes estrellas muero vivo por mi país pero la verdad debe ser dicha apoyemos nuestra raza de corazón el único país con la biblia en la bandera dios bendiga sold out washington wow increíble y en un sueño once mil personas a la fe entiendo prácticamente lo que el alfa quise haber dicho con ese mensaje yo soy uno mismo que cuando yo dije que yo me convertí en el primer dominicano es el director en esta compañía multimillonaria de rocker international acepté muchas críticas aparte de esos señores ya mi país lo que la educación ya no cuenta lo que es tener un talento ya no cuenta si tú no tiene una controversia por ejemplo una ya el link que por eso molusco es encargado de destruir la carrera de ella y hablar de ella yo entiendo el punto de ello pero pocas personas redentendieron el punto de molusco el alfa está donde está la garganta el lápiz está donde está la garganta el mayor está donde está la garganta esos cantantes urbanos que son de la vieja escuela que aún todavía están ahí moza la para los miguelos todo ha sido gargante y hay linda más viral salió de la nada se parió anuel ahora está con tecachi ya es la más talentosa la república dominicana donde ustedes dejan la hija de shake de garcía esa niña que tiene un talento increíble la superable que una de las raperas de la república dominicana urbana más talentosa la misma perversa se le va por adelante oigan estos señores oigan esto oigan lo que dice el farruco de poner este mensaje oigan lo que dice el farruco oigan esto uno los ayuda antes de que fueran gente y les pide después mera cabrón que esté haciendo un disco para que me grabe un chuleteo cabrón te ponen a gatear sin embargo uno viene llama un chamaquito de esos de ahí abajo de red de que está caliente graba contigo de una un amor agradecido los llamas de nuevo cuando se pegaron y vuelven y graban contigo me entiende ahí es donde los cantantes oigan estos señores oigan en mi caso a mí me ha tocado que si me han salido más agradecidos los de redes que los mismos de aquí y yo lo digo abiertamente porque yo no tengo yo no tengo tabú usted está escuchando eso señor eso fue farruco farruco de puerto rico miren el halago que por farruco le da a los dominicanos a los raperos de ya de rd y de eso se trata de eso se trata lo del alfa que nosotros los mismos dominicanos desacreditamos la gente de nosotros si hay mucha gente que apoyan a los nuevos talentos si hay mucha gente que siempre están en el teléfono pero cuánto apoyan a este servidor a orlando pero si yo a la república dominicana empiezo a regar dinero todo el mundo va a querer orlando si orlando se desnuda o le da un peco sonar ya un amé todo el mundo quiere orlando apoyemos a la gente por su talento gente que tienen hambre que quieren crecer eso youtube la república dominicana denle un like yo soy uno lo que para un youtube dándole like y me gusta todo el mundo dando un comentario que eso no te da ni te quita pero oigan estos señores oigan esto dice pablo enrique 52 49 no mentía cuando dijo yo le presto al banco y el banco le presta a ustedes oigan esto dice es cesar cofre 9 1 22 este hombre nació para combatir la humildad equide entonces dice usen vt 4 n p 3 r f 4 w que nombre el jefe siempre será el jefe entiendas mi jefe el alfa bendiciones eso está durísimo señores oigan lo que dice a francis francis a coca francis coca que ferser 98 12 el alfa es un hombre paciente y sabe manejarse me encanta su comportamiento que dios lo bendiga siempre por esto entonces dice el gregorio rayita bajo soto 9 1 alfa descansa ya esos carros todo el mundo sabe que usted tiene su dinero pero descansa ya pero le contesta a glex y formato mi hijo el suede él cuando yo compré mi primer honda lee yo estaba peor que el alfa es verdad porque cuando yo compré mi primer carro yo me estaba volviendo loco pero como te la alfa señores y señores rompiendo fuera de la república dominicana tanto eventos se me fue hasta fuera de la república dominicana también señores y señores ya y se oigan esto con facho entonces ya oye 10 república dominicana cualquiera de famosos si usted quiere vaya a servir a las redes sociales como arenita o como se llame vayanse viral y ustedes serán famosos pero sigan apoyando a los nuevos talentos llévense del alfa yo soy el red de hablando y que el alfa está diciendo que el alfa es un nieta como tú dices el alfa es el mejor pero está diciendo tu hermano de corazón chui chui el alfa es el mejor mi mano ya ustedes saben yo soy el red de hablando señores señores déjenme su comentario y díganme que ustedes opinan ya ustedes saben chau